¡Dime peee! ¡Dime peee! ¡Dime peee! Es que nos une un idioma, nos une una cultura, nos une unas tradiciones y nos une sobre todo una historia, que ya os digo, buena o mala, pero nos une de alguna manera. Y nos ha hecho llegar hasta este punto en el cual, sin conocernos, podemos llegar a tener una relación, no de amistad, pero de interacción. Y conociéndonos podemos llegar a tener una relación de amistad, ¿de acuerdo? No miréis a los políticos. Los políticos lo enguarran todo, ¿vale? Mirad a vuestra cultura, mirad a vuestras calles, a vuestra historia, a vuestras tradiciones. Mirad vuestra bandera, mirad la gente que luchó porque vosotros estéis aquí hoy. Tanto los buenos como los malos, los de un lado como los del otro, los de arriba como los de abajo. Mirad eso, que eso es lo importante. Está pegando una llovida que me estoy acojonando. Y sin más, os quiero enseñar un vídeo porque hoy me he ido a comprar sal. Y yo creo que es interesante, mirad. Sé que todo esto va de animales siempre, pero ya lo he dicho, va de animales, naturaleza y la vida en sí misma. Entonces os quiero enseñar un vídeo que mola mucho. Ya sabéis cómo va esto. ¡Dentro! ¡Viva el político! ¡Vídeo! A ver, antes de hablar, que no quiero joder mucho. ¿Veis? Están ahí enganchadas. Están enganchadas estas dos. Que no las quiero joder mucho porque si no tal, pero ¿veis? Está ahí enganchada, pero vamos. Es que parece una, pero son dos, ¿eh? Son dos. Que quede claro, ¿eh? Que son dos. Así que nada. Bueno, chavales. Pues como veis, estamos pasando una zona de salinas. ¿Qué es esto? Pues son zonas que estamos en manglares, está muy cerca del mar, y el agua tiene mucha sal. Con lo cual, pues dejan que el agua se seque y mirad, mirad lo que es eso. Y me voy a comprar sal. Me voy a comprar sal y me voy a comprar sal. Y me voy a comprar sal. A ver, a ver, a ver. ¿ Есть кто? ¿Yes. ¿No gilles? ¿No es de la sumra? Sí. A ver, ¿te lo haces. Sí. Sí. ¿Cómo te lo haces. Sí, sí. Bueno, pues nada, que esto es donde se compra la sal, esta sal te la pones en un baño, sal sal eh, la gorda lo vais a ver, y te quedas así. Son tres euros lo que me cuesta esta sal. Oye, mirad, mirad como es la sal eh, mirad que pedazo de sal eh, gorda. Bueno, ahora ya no se puede decir gordo ni gorda, hay que decir sal de huesos anchos o sal grande, porque si dices gordo ya es todo. Bueno, chavales, pues esto es lo que os digo, esto son las salinas estas que os digo, que si os dais cuenta, eh, por lo que hacen aquí son como acequias estas, o no se como se llama en español, y guardan el agua, el agua viene de los manglares, de ahí del mar, es agua salada, dejan que se seque, vale, la secan, y queda la sal fuera, queda la sal abajo. Entonces cogen la sal, y no se si la limpian, la verdad, o algo, no se como va eso, pero esa sal la meten en las bolsas, y ya está. Así es como se saca la sal de aquí. Básicamente, luego me vendrá un experto y me dirá que la sal va, pero esto es lo que hay, chavales. Estos son productores de sal, así. Mirad, mirad la máquina, mirad, vamos a la máquina. Esto es buenísimo, chavales, es una apisonadora para meterse en el agua y sacar la sal, o espachurrearla o algo, mirad como mola. Parece un coche de los pica piedra, no me diráis que no. Bueno, pues estos son las salinas, chavales. La vida es una mierda maravillosa. ¡Gracias! 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 también hay jardines. Es que si vais a la naturaleza hay jardines también. Mirad qué cosa tan bonita. O sea, vosotros fijaros qué planta más chulipuli. Mirad qué bonita, ¿eh? O sea, es preciosa, mirad. Preciosa.